Maruto-kun, sayonara Hinata ¡Hinata! 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 Nunca verás una chica como ella Más linda de sentimientos que romance de novela Bella, ingenua tal como una cenicienta Suerte tiene un nombre de estar al lado de ella Guerrera, no se compara a las demás Lucho mucho por cumplir las exigencias de papá Su fuerza y su valentía le hace pensar que ella es capaz Una niña no decide y sigue sin mirar atrás Más, fui muy ciego para no ver Que quería estar conmigo y lo anhelaba con su ser Mientras por otra persona yo asimilaba correr Ella no desistió a mí, en su brazo me quería obtener Qué idiota, cómo no pude percibir Esa persona que me amaba estaba siempre para mí Con ese sentimiento que no merezco tener Y desde entonces comencé de mis errores a aprender Siempre te amé Y siempre te quería tener ¿Por qué me das fuerzas para vivir y ser la que quería ser? Esa es una introducción Que quien se preocupaba estaba siempre allí Mucho tiempo ha pasado, tal vez ya no piense en mí Encontré mis sentimientos hacia ti, debo admitir Aquella chica, solo consiguió sorprenderme En verdad estaba paciente esperando eternamente Y para comprender un ave más fue que cedir Y me di cuenta que a tu lado por siempre quiero vivir Siempre te amé Y siempre te quería tener ¿Por qué me das fuerzas para vivir y ser la que quería ser? Esa es una introducción No tuve que perder No tuve que perder Y finalmente entender Finalmente entender Que de la mano de ella Quiero siempre permanecer Sí Sí Un día puede ser el fin Puede ser muy tarde Como para acabar así Más por ella Más por ella Quiero decir Escucha bien esta palabra Contigo Quiero vivir Siempre te amé Siempre te amé Y siempre te quería tener ¿Por qué me das fuerzas para vivir Y ser la que quería ser? S ENEMAN pueden ser ¡S ENEMAN, PADO! ¡S ENEMAN! Sí No tuve que perder No tuve que perder O te quede ser No tuve que perder ¿Por qué me das fuerzas para vivir Y ser la que quería ser? No quiero ser Una vez más que a tuve que perder No quiero ser No quiero ser Gracias.